¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Hace unos días se subió el top de los peores intercambios Pokémon dentro de los juegos, y al final de dicho video dije que luego haríamos todo lo contrario, y pues lo prometido es deuda, este es el top 6 de los mejores intercambios Pokémon dentro de los juegos. Pero antes de empezar, tengo que dejar claro que a diferencia del top pasado, aquí en casi todos los puestos habrán varios empates, porque muchos de estos intercambios que voy a mencionar tienen la misma función u objetivo a nivel de diseño. Cuando lo explique me van a entender mucho mejor. Y como siempre digo, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente, y recuerden unirse a nuestro grupo oficial en Facebook y seguirnos en todas nuestras redes para estar atentos a todo el contenido adicional que hacemos. Todos los links están abajo en la descripción. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! Para comenzar este top nos vamos a la quinta generación, pero antes un poco de contexto. Una tradición de todos los juegos principales de Pokémon son los Pokémon exclusivos. En una ruta de un determinado juego aparece un Pokémon y en la versión opuesta a otro. Como dijimos en un video pasado, los Pokémon exclusivos ayudan a fomentar el factor social del juego, ya que de este modo necesitas de otras personas, ya sea para completar la Pokédex o conseguir a ese Pokémon en específico que tanto quieres. ¿Pero qué pasa si estás jugando una versión? No tienes con quién intercambiar y necesitas un Pokémon en particular de la versión opuesta a la tuya, aunque sea solo para la aventura. Pues esa es la razón por la que este intercambio está aquí. Cotony y Pettylil son Pokémon exclusivos de las versiones negra y blanca, respectivamente, y de sus secuelas. Pero en la ciudad de Esmalte, o en la ruta 4 de Blanco y Negro 2, aparece un NPC que nos pedirá el Pokémon que sí aparece en nuestro juego, a cambio del que es exclusivo de la versión opuesta. De este modo, puedes tener una Lilligant jugando Pokémon negro, o un Winsicott jugando Pokémon blanco, sin tener que haber intercambiado con una persona real. Así que podríamos decir que Cotony y Pettylil son Pokémon exclusivos a medias. Y lo mejor es que en Pokémon blanco y negro vienen con una valla equipada, y en Blanco y Negro 2 vienen con un objeto recio para entrenar. Puesto número 6. Cuando hablo de diseño de niveles, hay algo que no me canso de decir, y es que es muy importante, al momento de desarrollar un videojuego, el compensar la curiosidad del jugador. ¿Te tomaste la molestia de revisar esa esquina? Oh, mira, ahí hay un objeto escondido. ¿Exploraste esta mazmorra que era completamente opcional? Pues toma esta batalla contra un jefe secreto o un objeto muy valioso. Esto pasa en Pokémon con cosas como los legendarios, y objetos como las megapiedras o los cristales Z, pero también pasa con los NPCs que te ofrecen intercambios. Voy a poner dos ejemplos, y ambos son de Pokémon oro y plata. Llegaste a Ciudad Malva y debes enfrentar a Falkner, el primer líder de gimnasio que usa tipo volador. Si eres un jugador principiante, o si escogiste a Chico ahorita, puede que este gimnasio te dé varios problemas. Pero vaya, te tomaste el tiempo de explorar un poco la Ciudad Malva, y descubres que en una de las casas hay un niño que te ofrece un Onix a cambio de un Belsprout. Es ahí cuando recuerdas que Belsprout aparece fácilmente en la ruta que estaba justo antes de llegar a dicha ciudad. Atrapas uno, se lo cambias, y bueno, ya tienes un Pokémon de tipo roca para lidiar contra las aves de Falkner. El otro ejemplo es mucho más conocido, y hasta lo mencioné en la introducción del video pasado. Whitney y su endemoniada Miltank no paran de darte problemas usando desenrollar. Pues exploras un poco y descubrirás que en el centro comercial de esa misma ciudad, un entrenador te ofrece un matchup a cambio de un Drowsy. Al igual que en el ejemplo anterior, recuerdas que Drowsy aparece justo en la ruta que va antes de esa ciudad. Y haces lo mismo, atrapas, cambias, y ya tienes un tipo lucha listo para hacerle frente al Miltank de Whitney. Así es como se recompensa la curiosidad. Puesto número 5 En el puesto número 4 de este top, tenemos que ir a Pokémon Esmeralda, concretamente a la ciudad férrica, donde un NPC nos pide un Ralts a cambio de un Seedot. Pero Nibi, ¿quién rayos va a cambiar un Ralts por un Seedot? Ralts puede evolucionar en Gardevoir, y Seedot se vuelve un Sheertree, que es muy malo para la aventura y para el competitivo. Pero solamente sirve para llenar la Pokédex, ¿en qué rayos estás pensando? ¡Esto es un mal intercambio! Así es, Seedot no es muy bueno que digamos. En Joven hay opciones muchísimo mejores, tanto del tipo planta como del tipo siniestro. Pero la razón de este intercambio es que si bien Ralts es raro, solamente tiene un porcentaje de aparición del 5%, Seedot en Pokémon Esmeralda es todavía más raro, porque su porcentaje de aparición es solo del 1%. Esto hace que si quieres un Seedot, sea para el motivo que sea, te salga mucho mejor invertir algo de tiempo atrapando un Ralts y sacándole una cría, que estar por más de una hora en la hierba alta, esperando que te salga un Seedot con un porcentaje que es todavía menor. Otro ejemplo de esto lo tenemos en Espada y Escudo, donde Togepi en estado salvaje solamente aparece en una zona específica del área silvestre, con un clima específico y con un porcentaje del 1%. Pero, en una de las ciudades de Galar, un NPC nos ofrece un Togepi a cambio de un Toxel, y recordemos que a este último nos lo regalan en la guardería. Oye, es la misma guardería, así que le sacamos una cría y ya está. Te has ahorrado todo ese tormento de conseguir un Togepi en estado salvaje. Puesto número 4. Puesto número 3 y Ligas Mayores. Aquí otra vez tenemos más empates, pero empates muy curiosos, porque nos toca irnos a la primera generación, pero no a las versiones que llegaron a nuestro continente. Estos intercambios ocurren en la versión exclusiva de Japón de Pokémon Blue. El juego en esencia es el mismo que las versiones roja y verde, pero hay ligeros cambios, y uno de ellos son los intercambios con varios de los NPCs. En este juego, hay un NPC que nos pide en la ciudad celeste un Machoke a cambio de un Hunter, y a diferencia de cierta rubia que vive en Sino, aquí no hay piedras eternas equipadas. Es más, en esta generación ni siquiera existían los objetos equipables, por lo que una vez finalizado el intercambio, nuestro recién adquirido Hunter sí va a evolucionar en Gengar. Y la emoción no termina aquí, porque en la Isla Canela se modificó el intercambio que mencionamos en el video anterior de Raichu y Electro. Esta vez, este NPC nos va a pedir un Cadabra y a cambio nos dará un Graveler, por lo que nuevamente se completa el intercambio y nuestro Graveler va a evolucionar a Golem. Algo parecido también ocurre en Sol y Luna, donde nos piden un Hunter a cambio de un Graveler forma a Lola, el cual, como ya se imaginarán, evolucionará en un Golem forma a Lola. Qué satisfactorio es poder conseguir de esta forma un Pokémon que evoluciona por intercambio sin tener que interactuar con otros seres humanos. Ay... Puesto número 3 Puesto número 2 y Medalla de Plata En Pokémon XY, una vez terminada la aventura principal, volveremos a casa, y al salir, Shauna nos estará esperando fuera y querrá hacer un intercambio con nosotros. Ella nos ofrecerá al Pokémon inicial de Kalos que tenga desventaja de tipo con el que nosotros escogimos al inicio del juego, a cambio de... Lo que sea. Sí, lo que sea. Le podemos dar el Pokémon que nosotros queramos, y ella nos dará un inicial a cambio. Cualquier cosa. Podemos darle un simple Rattata, un Ditto Shiny japonés de 6 Ips para criar, un Pokémon muy poderoso y sumamente competitivo, o a nuestro propio inicial. Eh... No, no. Mejor eso último... No lo hagas, por favor. No. En fin. Este intercambio está tan alto en el top porque si bien el inicial no tiene habilidad oculta ni Ips perfectos asegurados, nos lo están dando prácticamente gratis. Y lo mismo ocurre en Ciudad Luminalia porque Dianta nos querrá intercambiar un Rall's de nivel 5 con la Megapiedra de Gardevoir a cambio de, nuevamente, cualquier cosa. No se puede pedir más. Puesto número 2. Puesto número 1 y medalla de oro. En este puesto hay otro empate, pero esta vez el empate es de más de 10 intercambios. Verán. En mi opinión, una de las mejores ideas que Game Freak ha tenido en los últimos años son las formas regionales. Estas les dan un look fresco a especies viejas, una segunda oportunidad a nivel competitivo, un Pokémon técnicamente nuevo que no ocupa un nuevo espacio en la Pokédex y un lore muy interesante. A partir de Pokémon Let's Go se añadieron unos NPCs que a cambio de la forma regular o de la forma regional nos darán el Pokémon opuesto a cambio. Por ejemplo, en Let's Go así es como conseguimos a todas las formas a Lola. Llevas un Marowak y te lo cambian por un Marowak a Lola. En Espada y Escudo pasa algo muy parecido, pero un poco más variado. Tenemos a quien nos pide un Meow de Galar a cambio de un Meow de Kanto, un Yamask de Galar a cambio del Yamask de Junova, un miembro del Team Jelly incluso, nos dará al padre de Ash a cambio de un Obstagoon. Esto simplemente me encanta ya que nos permite conseguir muy fácilmente Pokémon que nos pueden servir ya sea para la aventura o el competitivo y va muy acorde con el lore de la franquicia porque se establece que no tendría mucho sentido que en Galar podamos encontrar de forma salvaje Meowth que no sean de la forma Galar. Puesto número 1 y medalla de oro para los intercambios de formas regionales. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora mismo en pantalla podrán ver listas de reproducción con más videos que hemos hecho en este canal. Vayan a verlos porque sabemos que les van a gustar. Sin nada más que añadir, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!